Estamos trabajando bien, es una muchacha que se da a querer con todos Le deseo lo mejor, que cumpla muchos años más y que se la pase bien Y mañana, pues ahí estaremos apoyándole en el evento Y primeramente Dios, todo va a salir bien Un aplauso planera Que linda esta mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dirá Levantate de mañana, ni aquel ya amaneció Si yo pudiera bajarte con las estrellas y un luceo Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo ¡Bravo! ¡Tienes que hacer tu deseo! ¿Puedo decirlo? No, no lo digas ¿Puedo decirlo? Sí, dilo, 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 dilo Voy a decirlo porque yo sé que tú se vas a ir El siguiente año estemos los mismos que estamos y que sigamos siendo igual y más amigos todavía y que Dios nos consera comida ¡Te le muerdo! ¡Te le muerdo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Que se repinta! ¡Dele máquina al pastel! ¿Dónde están los platitos? ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todo corazón! ¡Los amo! ¡Dale! ¡Ya está el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!